Ya están los peajes abiertos, vámonos a los todos incluidos de frente Cuidado con quemarse, cuidado Quise es porque mi niñez y al incienso en la placenta No quise ser Superman, quería ser Mano Mayor Así me he criado yo y mi mare tan contenta Si en vez de castillitos en la arena Le hacía un arco a la Macarena Yo que sueño con el sabor de las torrijas en invierno Y cada vez que veo un pueblo ya puedo estar en Estambul Que pregunto si hay Veracruz y oración en el muerto Y si algo ve una locura, es lo poquito que dura Le gusta el facha y al rojo, se la enseño a todo el que cojo Hago hermano a mis amigos Soy cartible cofradiero, me gusta el centro y los barrios Capilla de marineros ¿Qué le voy a hacer si yo estoy esperando todo el año? Estoy esperando todo el año Y tú coges y te vas a la playa esa semana A jugar con la marea y yo lo quito por ver a mi Cristo al recoger a mi virgencita de brea Tú en la playa y yo en la calle Ninguno quiere que llueva ahí Mientras tú lo pasas mal porque hará ver dónde aparcas A mí cualquiera me jarta de de carrera oficial Esto es una peona, me falta semana santa Yo nunca tendré este duelo Entre la playa y el cielo Hay gente que no lo entiende Ni a qué patología tiende esto de ser capitán Prueba un año y ven conmigo No te digo todo el camino Pero prueba una bullita Déjate de tanto mal Que la playa está hitolaño Que la playa está hitolaño Jueves santo en bañador Yo me sentiría extraño Si te sigues sin gustar Guayte en el Mediterráneo No te metas pa'londo, hijo De la bollita pa'ca